Llegas, me rescatas de Dios, eres mi sanador Por tu mente tengo vida, moraré contigo para siempre Eres mi sanador, mi libertador Venciste en esa cruz, mi victoria está en ti De las cenizas me levantaste, de tinieblas me rescataste Por tu mente tengo vida, moraré contigo para siempre Muy buena noche a todos aquellos que están allí del otro lado En esta tarde maravillosa, una tarde noche ya Ha llegado la hora donde vamos a poder compartir la palabra del Señor Bueno, quien te ha hablado en esta noche, la pastora Sandra de Lagos Deseándote las más ricas bendiciones a todos aquellos que están allí del otro lado En diferentes lugares de donde nos están viendo en esta hora de la noche Y hemos venido, como les habíamos dicho, que cada sábado vamos a estar en este lugar Hablando de la preciosa palabra del Señor Estamos escuchando una preciosa alabanza, un tema hermoso El Señor es nuestro sanador, él es nuestro sanador Por eso hoy estamos aquí en este lugar Y estoy junto a él Hola Buenas tardes, buenas noches Queremos bendecirlo desde este lugar Un sábado más Queremos bendecir a todos los que nos están viendo del otro lado Una reunión, una reunión especial desde casa todavía Estamos comiéndonos en este lugar todavía Para poder compartir una palabra o una reflexión acerca de lo que Dios hace en nuestras vidas Porque es la palabra la que nos sostiene en momentos de dificultad, en momentos difíciles En todo momento Dios es el que nos sostiene a través de su palabra Así que queremos decirle que estamos saliendo por Facebook Por YouTube también, hay un canal de YouTube También estamos saliendo por Facebook Tenemos WhatsApp también Para que se pueda estar comunicando Si necesita oración Si algún amigo, amiga, familiar necesita oración De hecho, el otro día estuve con una amiga Y ella me pedía oración Y yo le decía Estamos todavía orando en la iglesia En casa todavía estamos orando Acá hay una caja de peticiones En la cual traemos las peticiones Y sabemos que Dios contesta las oraciones Cuando Dios responde las oraciones de su iglesia Entonces, bueno, acá yo tenía anotado también algunas peticiones Así que después la vamos a estar poniendo acá en este lugar Y mandarles saludos Mandarles saludos a todos los que nos están escuchando A los que se están conectando A los que todavía no conocían Que estábamos saliendo por Facebook Entonces, bueno, invitarlos también Así que comparten con sus amistades Comparten este video Comparten porque es una palabra de Dios Que vamos a estar entregando ¿Sí? Amén Amén Y no solo el día sábado Sino que también los días miércoles El pastor está con la palabra del Señor También en este lugar Como también el día domingo Sí, tenemos toda la semana ocupada De buscar el día martes Sí, el día martes tenemos Predicación allí en la radio Donde el Señor nos ha dado esta preciosa oportunidad En este tiempo Donde la palabra de Dios Se sigue predicando Siempre el Señor nos da esa estrategia Para que nosotros podamos predicar La palabra del Señor Mientras Natalia está hablando Que solamente hay que poner esa confianza en el Señor Dios es el centro de nuestras vidas Él es el centro de nuestro corazón Por eso hoy te traemos Para compartir una palabra Vamos a hablar sobre el corazón Vamos a hablar ¿Qué es lo que el Señor en este tiempo quiere realmente? ¿Sabe que el Señor nos creó Para que nosotros le adoremos a Él? ¿Eh? Y muchas veces adoramos otra cosa Y no adoramos a Dios ¿Sí? Dios es celoso ¿Sí? Él es celoso Cuando Él te escoge Cuando Él te elige Te elige para Él Y Él dice que Él Él no comparte su gloria con nadie ¿Sí? Somos de Él Y tenemos que ser sinceros con Dios ¿Sí? Por eso traemos en esta noche La palabra del Señor Y como decía mi hija Natalia Está aquí la caja de peticiones Donde el Señor ha respondido ¿Sí? Nosotros hemos visto la mano de Dios Junto a mi esposo El pastor Hemos visto la mano de Dios Cómo el Señor responde Aún hace poquito Mirá, hace un mes Que empezamos allí Con la predicación en la radio Y el Señor hizo algo milagroso en aquel lugar ¿Sí? Y hoy Natalia Como en este tiempo Sabemos que Mientras hay muchos Que están preocupados Por la pandemia Están asustados O de contagiarse No todavía Pero nosotros tenemos que creer En este Dios todopoderoso El que sana ¿Sí? Y no solamente Te va a sanar de todo virus De todas enfermedades Cáncer Leucemia Lo que tú tengas El Señor lo hace Pero tú tienes que creerle Creerle al Señor De que Él lo hace Solamente nosotros Somos sus hijos Somos siervos del Señor Usado por Él ¿Sí? ¿Para qué? Para que Él se glorifique En nuestras vidas Así es Justo cuando estabas Compartiendo la palabra Que estabas hablando Se me vino esto Se me vino esta palabra Que se encuentra en el libro De Jeremías Capítulo 1 Verso 5 Que dice Antes que te formase En el vientre Te conocí Y antes que naciese Te santifiqué Te di por profeta A las naciones Entonces Aquí es cuando Dios estaba hablando Con Jeremías Un profeta de Dios Y le decía Antes que Antes que Que te formara En el vientre Dice Te conocí Y antes de que naciese Te santifiqué Y la palabra Santifiqué Aquí Se refiere a Te aparté ¿Sí? Te aparté Te escogí Te santifiqué ¿Sí? Que para Para ser un instrumento En la mano De Dios Y Y los hijos De Dios Dios nos ha Apartado Nos ha santificado Para que podamos Ser instrumento De Dios A veces Queremos hacer Otra cosa Me incluyo ¿No? Porque a veces Queremos Hacer otra cosa Y Y deseamos Quizás Hacer otra cosa Pero Después Como que se nos viene En la mente En el corazón Diciendo de que Somos instrumento De Dios Y que Si Dios nos escogió Por algo Es para algo Para que Seamos instrumento En sus manos Para que podamos Hablar De sus grandezas Para que podamos Hablar De otro A otro Lo que Dios Ha hecho Con nuestras vidas Y lo que nos hace Cada día Porque cada día Dios Nos enseña cosas Nos habla Porque el hombre Por sí Es duro ¿No? Es duro De servir Y hacer la palabra Y a veces Nos olvidamos De ciertas cosas Pero cuando Entramos a la palabra Y incumpliamos Las palabras Nos vuelve realmente Lo que tenemos Que hacer Como hijos de Dios Y Y eso es bueno Porque Dios Nos ama todavía A pesar de que Erramos Dios 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 Nos vuelve A sus caminos Y Y a lo que Al propósito Que Dios Tiene para nuestra vida Por eso Cuando decías Al principio Que debemos Amar a Dios Ante cualquier Otra cosa O sea Que Dios Tiene que ser El primero En nuestro corazón Es que Él nos creó Es que Él nos creó Con ese propósito Para adorarle ¿Sí? Para adorarle Por eso Venía Hablando de esto No de esta palabra Él nos creó Con ese propósito De que le adoraremos A Él ¿Sí? Pero hoy vamos a aprender Cómo adorar a Dios Cómo tenemos que Ya que somos Instrumentos Yo lo hablo por mí Porque lo que Dios Ha hecho en mi vida ¿Sí? Y yo siempre O por ahí Converso con mi esposo ¿No? Y mi hija también Y digo De volver para atrás Jamás He pasado por luchas Por pruebas Por circunstancias He pasado Por muchas cosas El Señor Me ha hecho pasar Y Y Él me ha sacado Más que victoriosa ¿Sí? Porque dice La palabra del Señor Que Siete veces Cada justo Más siete veces El Señor Me levanta Y Y poder creer Que Él siempre Por eso Él es bueno El único Es Dios Él es bueno Y Él siempre está Con los brazos abiertos Él siempre está Para socorrernos Para levantarnos Y para decirte Hijo Caíste Te levanto ¿Sí? Y por eso Siempre yo hablo Hablo realmente De la palabra del Señor Que le creo a la palabra Le creí a la palabra Le sigo creyendo A la palabra de Dios Cada vez que Comienzo a escurriñar Las escrituras Y como Dios hace ¿No? Porque de un pasaje Le lleva a otro Y otro Y el Señor Es como que Vio cuando está Esa alabanza Que dice Vamos a navegar En las profundidades Y puedo ver Que a través De la palabra de Dios Navegamos Nadamos Sobre las profundidades Porque el Señor Te lleva a una profundidad ¿Sí? Y eso es lo que Dios hace con nuestra vida ¿No? Cuando nosotros Nos ponemos en sus manos Así es Así que bueno Vamos a estar compartiendo Una alabanza Vamos a estar escuchando Una alabanza En este momentito Para poder compartir Y así después Entramos a la palabra A la reflexión De lo que hemos traído hoy ¿No? Así que bueno Vamos a estar escuchando Por un momento Que se conecten Conectense allí Compartan ¿Sí? Y junto con nosotros También La palabra del Señor Así es Conectense allí Conectense allí Oh 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 El monte del Señor, quien habitará, en la casa del Señor, limpio de manos, en el puro corazón, quien no ha elevado su alma, las cosas sin valor. Quien subirá, el monte del Señor, quien habitará, en la casa del Señor, limpio de manos, en el puro corazón, quien no ha elevado su alma, las cosas sin valor. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Crear en mí, un corazón puro, un espíritu recto, se revuelve en mí. Crear en mí, un corazón puro, un espíritu recto, se revuelve en mí. Crear en mí, un corazón puro, un espíritu recto, se revuelve en mí. Crear en mí, un corazón puro, un espíritu recto, se revuelve en mí. Crear en mí, un espíritu recto, se revuelve en mí. Crear en mí, un espíritu recto, se revuelve en mí. Crear en mí, un espíritu recto, se revuelve en mí. Crear en mí, un espíritu recto, se revuelve en mí. Gloria a Dios. Estábamos escuchando esta hermosa alabanza en esta noche, adorando al Señor. Señor, es un día de adoración, un día de darle gracia a Dios, porque hoy podemos estar en su casa, en su casa, casa de oración, puerta del cielo, es este lugar, este lugar donde el Señor ha preparado para que le adoremos. Para que un grupo de sus hijos estemos en este lugar y le adoremos al Rey, al Rey que vive por los siglos, los siglos. Vamos a orar al Señor. Vamos a orar y vamos a empezar a compartir la palabra del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Gracias por tu amor, tu misericordia, Señor amado. Gracias por este tiempo maravilloso. Gracias por esta oportunidad, Señor, que tú nos da de poder, Señor, de traer de tu preciosa palabra en esta noche, Señor. Padre amado, Señor, que tú puedas orar conforme a tu voluntad, Señor, aquellos que van a escuchar en esta noche esta palabra, Señor, que sea de bendición para cada vida, para cada alma, Señor, para cada familia, Señor amado, en esta noche, Señor. Señor, usar nuestros labios, Señor, unge nuestras gargantas, Señor amado, en el nombre de Jesús, Señor. Padre, todo lo que hablemos en esta noche, sea para tu gloria, Señor amado, para que tú seas exaltado, Señor, y para que te puedan reconocer, Señor, que tú eres el único Señor, Señor de los señores. Señor, en esta noche te damos gracias, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amor. Amén. Amén, gloria a Dios. Y quiero compartir esta palabra. Ayer en Salmos 24, ¿sí? Y estábamos escuchando esta alabanza. Cría en mí un corazón recto, un corazón puro. Eso le tenemos que pedir al Señor. ¿Cómo está nuestro corazón? Y dice la palabra del Señor allí, en el Salmo 24, en el versículo 3, te voy a estar leyendo la palabra del Señor. Y dice, ¿quién subirá al monte de Jehová? Y quién estará en su lugar santo, el limpio de mano, puro de corazón. El que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Y sabe que tenemos dos preguntas. ¿Quién subirá? Porque este es un tiempo donde debemos nosotros, los hijos de Dios, estar preparados para la venida del Señor. En este tiempo el Señor nos dio esta preparación para que nosotros estemos más tiempo con Él. Porque a través de las Escrituras leía y donde Jesús pasaba tiempo con el Padre. Él pasaba minuto, momento, tiempo, mucho, en oración, en comunión con el Padre. Y a veces nosotros, a veces, o no nos alcanza quizá el tiempo de poder estar con Dios. Si Él nos eligió, Él nos rescató, Él nos buscó allí del mundo, nos escogió, nos trajo para Él. Y yo este tiempo lo he tomado, un tiempo de, digamos, de estar en comunión, de tener esa cercanía con Él. Quizá tú has pasado el tiempo y quizá te has partado, quizá no tenías ese tiempo que hoy Dios nos ha regalado. Muchas veces, ¿sabes? Dios conoce nuestro corazón, nuestros pensamientos, lo que pensamos. Él lo conoce. Y quizá, ¿sabes cuánto anhelaba? Yo siempre anhelaba y decía, Señor, de tener un lugar y de estar todo el tiempo en Tu presencia. De buscarte por la mañana, por la tarde, por la noche, durante el día. Y a veces lo buscamos quizá unos minutos. Dice que Daniel, él oraba tres veces al día. Buscaba la presencia de Dios. Buscaba la comunión de Dios. Jesús también se apartaba a orar, a buscar la comunión con el Padre. Y este tiempo donde nosotros también tenemos que buscar esa comunión con el Padre. En este tiempo, por eso, ¿quién subirá en el monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? Y me quiero detener aquí. Y dice, es limpio de mano y puro de corazón. El que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Sabe, solo aquel que es limpio y puro, solo aquel que es limpio y puro, puede tener esa comunión con él. Se puede acercar a él. Dice su palabra, venín a mí, tal cual está, yo no te echo fuera, dice el Señor. No esperes tú limpiarte, porque tú no puedes limpiarte. Porque del mundo venimos sucios, venimos llenos de pecado. ¿Con cuántas cosas venimos del mundo? Pero cuando el Señor nos, por eso Él dice, que Él no nos echa afuera. Venir a Él y Él no nos echa afuera, Él nos recibe, tal cual como Él nos encontró. Él no me encontró limpia, Él no me encontró pura. Pero yo me acerqué a Él, porque yo necesitaba de Dios. Por eso me acerqué. Y cuando me acerqué a Él, Él empezó a hablar a mi corazón. Porque Él te habla directo al corazón. Ahí te habla. Y empecé a recibir la palabra. Porque es la palabra que te lava, que te limpia, que te purifica esa sangre preciosa que el Señor derramó en la cruz del Calvario. Dice que su sangre nos lava, nos limpia de todo pecado. Solamente aquel que es limpio y puro. Si quieres limpiarte, quieres tener un corazón puro, te tienes que acercar a Dios. Deja que Él te limpie. De que Él saque todo lo que está en tu corazón. Y dice la palabra del Señor. Y dice, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. No tiene que haber elevado su alma, su mente, su vida, a cosas vanas. A las vanidades de este mundo, a la maldad, a los vicios. ¿Cuántas cosas hoy, cuántas cosas podemos ver hoy en día? Y sigue diciendo la palabra del Señor que Dios desea que seamos sinceros, íntegro. Ahí en Jeremías 17, 9, la palabra del Señor. A ver, Nati, si me ayudas un poquito. Vamos a compartir. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¿Cuál? 17, 9. Jeremías 17, 9. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Quién lo conocerá? ¿Quién conoce mi corazón? Dice el 10, yo, Jehová, que explodino la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Así es. Por eso el Señor desea que seamos sinceros, íntegro. Porque ¿a quién queremos engañar? Si dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y perverso. ¿Se da cuenta? Nuestro corazón es engañoso. ¿Eh? Por eso, a Dios, al Señor le tenemos que pedir que Él cambie, transforme nuestro corazón. Por eso debemos guardar. Dice allí en Proverbio, capítulo, de Proverbio, capítulo 4, versículo 23, dice, Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de Él mana la vida. Debemos guardar nuestro corazón. Así es. Aquí, aquí, continuando con el Salmo 24, en el versículo 3, dice, hay una pregunta, ¿no? Dos preguntas. Dice, ¿quién subirá al monte de Jehová? Así es. Y esta pregunta de quién, lo podemos leer allí en Isaías 33, 33, 14, dice, Los pecadores se asombraron en Sion. Espanto, sobrecogió a los hipócritas, ¿quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? El que camina en justicia y habla a los rectos, el que aborrece la ganancia de violencia, el que sacude sus manos para no recibir cohechos, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosas malas. Y aquí estamos hablando una vez más de quiénes son los que verán a Dios, quiénes son los que se van a presentar delante de Dios. Y acá hay algo muy fuerte, la verdad, porque a veces creemos que no podemos llegar, porque quizás nos equivocamos, cada paso que damos capaz que nos equivocamos. Así es. Pero eso es cuando nos arrepentimos delante de Dios, y Dios es el que nos ve, el que nos perdona, y podemos seguir adelante, ¿no? Y podemos ver esto de que tenemos que guardar, como decían, guardar nuestro corazón, guardar nuestro corazón, de que nuestros oídos puedan escuchar cosas buenas, de que nuestros ojos puedan escuchar cosas buenas, porque eso trae bendición a nuestras vidas. Esas son las personas de las cuales van a entrar al lugar santísimo, dice la palabra, la presencia de Dios, porque yo creo que nadie va a poder entrar a la presencia de Dios teniendo muchas cosas malas en el corazón. Yo creo que cuando nos arrepentimos de todas esas cosas, ahí es donde nos acercamos a Dios, tenemos ese libre acceso a Dios a través de Jesucristo, porque Él es el que vino a darnos vida y vida en abundancia. En el tiempo antiguo, tenían que morir un animal, que era la víctima en ese sentido, el que llevaba el pecado, y toda la gente iba y ofrecía el sacrificio por su pecado, a través de esa ofrenda. Había que ir a hacer una ofrenda al templo, para poder redimirnos de nuestros pecados. Y moría un inocente, porque no podíamos alcanzar, no podíamos alcanzar quizá la expectativa de Dios, porque quizá estábamos en nuestros delitos, dice el pecado. El ser humano, desde que Adán y Eva pecaron en el Edén, se separaron de Dios.